Para manifestar más dinero en tu vida, tienes que mantener un enfoque constante en el fortalecimiento de tu intención y creencia. Cuanto más practiques el siguiente ritual, más magnético serás para el dinero y la abundancia en todas sus formas. El ritual que te voy a revelar en este video es fácil y divertido y solo tienes que ser constante. Así es que, ¡acompáñame! Antes de empezar, suscríbete al canal y luego haz clic en la campanita. Así YouTube te avisará cuando subamos nuevos videos para ayudarte a tu desarrollo personal, profesional y financiero. El ritual tiene tres pasos muy claros. Paso número uno. Establece la intención de recibir más dinero. En este paso tienes que decidir que vas a recibir más dinero. Determina tu cantidad perfecta. La mayoría de las personas creen que solo pueden tener cierta cantidad de dinero como el que viene a través de su trabajo. Sin embargo, cuando eres firme y estableces una intención fuerte de recibir más dinero, inmediatamente el universo empieza a trabajar en tu nombre. Incluso si no puedes ver lo que pasa de inmediato. Si sintonizas y prestas atención, debes ser capaz de sentir cómo tus circunstancias empiezan a cambiar. Ojo con lo que te voy a revelar ahora. Establecer una intención es tan simple como expresar lo que deseas en voz alta. Para hacerlo, ubícate en un lugar silencioso. Toma una respiración profunda y luego di en voz alta la siguiente declaración. El dinero está fluyendo a mí ahora. El dinero está fluyendo a mí ahora. Dilo con poder y convicción. No es una petición, es una intención. Esta declaración tiene gran poder en ella. Paso número 2. Repite tu declaración tantas veces puedas. Tu intención debe ser repetida con frecuencia de manera que pueda tener más y más energía y tener vida propia. Puedes decir la declaración muchas veces durante el día o puedes establecer sesiones cortas de 5, 10 o 15 minutos y repetirla unas pocas decenas de veces y luego la pones fuera de tu mente. Ambas formas funcionan. Establece tu propia rutina. Tienes que entender que al hacer esta declaración estás dando más poder y energía a tu intención. Paso número 3. Cree que es tu verdad. Pon toda tu fuerza en la creencia de que esta declaración es tu verdad. Toma conciencia de las siguientes preguntas cuando hagas tus declaraciones. ¿Sientes un poco de incertidumbre al hacer la declaración? ¿Te hace sentir nervioso o extraño? Si esto es así es sólo una señal de que aún no estás alineado con la declaración de tu intención. A mí me pasó. Por eso la constancia juega un papel muy importante aquí, ya que al repetir tantas veces como puedas tu declaración generará en ti un cambio de creencia y empezarás a sentir que es verdad. Y ahí es donde empezarás a ver milagros grandes y pequeños con respecto obviamente al dinero. Y no pienses en la forma que obtendrás el dinero. Deja que el universo maneje esa parte. Basta con decir una y otra vez, el dinero está fluyendo a mí ahora, creyendo que es verdad. Y esto lo consigues con la repetición. Si te has centrado en la carencia y la escasez durante mucho tiempo, antes de intentar este ritual, puede ser que te tome un poco más de tiempo para que empiece a trabajar y ver resultados. Pero no te preocupes, simplemente sigue declarando tu nueva verdad económica cada día, haciendo tu mejor esfuerzo para grabar tu nueva creencia y tener más confianza en ella y empezarás a ver milagros. Tal vez algo de dinero extra que viene de fuentes inesperadas o que consigues un mejor trabajo. Sea como sea, si realizas esta práctica como te indicó, el universo te sorprenderá con un flujo constante de dinero de manera que ni esperabas. Espero que te haya gustado este video. Si es así, dale al me gusta, déjame tus comentarios y sugerencias y suscríbete al canal, que cada semana subo videos nuevos para tu desarrollo personal, profesional y financiero. Y si quieres que te avise de nuevos videos, contenidos y eventos, déjame tu email en atracciondeléxito.com slash novedades. Soy Cristian Alvarado, tu coach para emprender en abundancia y nos vemos pronto en la cima del éxito. Hasta el próximo video.